Tuve encaramada la muerte en mis hombros Por varios años surtí funeraria Cargué la lumbre y pesaba En mis brazos todo en coraje Descarga en mis manos Mas hoy recuerdo primeras batallas Las lecciones que se aprenden con sangre Jamás se te olvida ¿Qué pasó? Oiga, me mando a llamar Adelante, ¿estás listo para tu primera misión? Y mo' viejo ya sabes que aquí estamos listos para los chingazos Como es tu primera misión, yo te voy a acompañar Agarra el rifle, la pistola y que estés ahí Y no se te olvide, la pechera, ni cargadores ¡Ámanos! Empuñe la escuadra y una carabina Repasen mi mente como atacaría 20 mil formas de causar heridas Serían mis nervios o la adrenalina Jugamos al juego de la cacería Seguí al enemigo, lo enmarqué y lo puse en la mira Vamos, llevo a llegar y te vas a bajar de la camioneta Toca la puerta y le das un balazo Y asegúrate que no quede vivo Y bien segurito Y que no le tiembre el dedo Y yo estaría esperándolo ahí en la camioneta Ya está viejón, no lo voy a dejar abajo ¡Vámanos! Y corté cartuchos, balas expansivas Once balazos con mucha energía Le di uno en la nuca y dobló las manitas Su cuerpo sin fuerza cayó de rodillas Remate al encargo y solté una risita Aquí me graduaba, el indio me agregaba Más gente a la lista Listo viejón, ya quedó Eso es todo, no esperaba menos de ti Ya sabes dónde tiene tu casa y cómo llegar Para agregar más gente a la lista No, pues gracias a usted jefe Ya sabes que aquí estamos para adelante Esos que vienen como si nada los voy a cruzar Les doy un consejo a todos los muchachos Respecto al trabajo si están enrolados Si reparten lumbre que sea al contrario A los inocentes déjenlos a un lado Y no es que sea bueno tampoco sea malo El que la hace la debe y el que no la anda gozando ¡Suscríbete al canal!